Con una inversión total de 2.3 millones de dólares, la empresa de certificación de productos NICE inauguró formalmente su nuevo laboratorio en la Ciudad de México, el cual busca posicionarse como pilar para el NIR Shoring en América Latina. Vamos a platicar con Carlos Pérez, él es el director general precisamente de NICE México. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Darío, mucho gusto en saludarte, muy bien, gracias. Aquí muy contentos por esta apertura de nuestro facility con nuestros nuevos laboratorios. Platícanos, Carlos, qué representa este segmento de mercado, este negocio de las certificaciones, qué tan importante y estratégico es para la economía mexicana. Muy estratégico y importante, y no solamente en México. A nivel mundial, los países establecen regulaciones técnicas para mejorar a la sociedad en muchos sentidos. Yo te podría decir, por ejemplo, que hoy que estamos careciendo de agua, porque hay sequía en el país, las normas de Conagua para vender productos con un nuevo uso eficiente de agua son más que relevantes. Y es una de las regulaciones que aplican en México y en otros países. Entonces, nosotros certificamos y probamos esos productos validando que su consumo de agua sea el más eficiente. Es solo un ejemplo de cómo las regulaciones pueden ayudar a una mejor sociedad y a un consumo razonable. Lo mismo con regulaciones para el uso eficiente de energía de la Conue, en donde la gente busca ahorrar dinero, a la vez de tener productos con la misma intensidad de iluminación. Y ya sabes que los focos incandescentes están prohibidos, y no solamente en México, sino en muchos países, en un cambio de cultura hacia la sociedad. Son ejemplos simplemente de lo que es importante en la regulación. Estos son acuerdos incluso a veces internacionales, los países asumen compromisos, y establecer regulaciones, o que les vamos a llamar normas oficiales mexicanas, es relevante para la industria, es relevante para la sociedad. Seguridad hacia las personas, hacia el medio ambiente, hacia la ecología. Son valores importantes, son mecanismos que todo el mundo utiliza hoy en día. Carlos, ¿qué industrias se tienen que someter a estos procesos de certificación? Bueno, eso lo definen las entidades reguladoras del gobierno federal. Hoy te diría que hay 11 dependencias reguladoras en México, entre ellas la Semana, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Gobernación, etc. Y hay entes autónomos que también generan regulaciones, como son el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Protacofepris. Entonces, hay muchas regulaciones que van orientadas a validar que los productos o servicios cumplan con especificaciones, ya sea de calidad, de seguridad, de ahorro, de eficiencia, etc. Entonces, son muy relevantes en México estas regulaciones o establecimiento porque tienen un fin loable, un fin que genera incluso competitividad al país cuando incluso en manufactura se utilizan normas internacionales para producir algún producto en México, pues en ese contexto pueden tener acceso a mercados internacionales. En el caso de NICE, háblanos un poco de ustedes, ¿cuál es el abanico de sectores, de industrias que cubren? Claro, mira, nosotros nacimos hace casi 29 años como Organismo Nacional de Normalización en el sector de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Electrónica. Gradualmente nos hemos ido expandiendo a otros sectores como una unidad de inspección, laboratorio de pruebas y el objetivo de tener laboratorios es para validar que esos productos o servicios cumplen con esas regulaciones que establece el gobierno. Hoy tenemos el sector de electrónica, tecnologías de información, telecomunicaciones, como te mencionaba, pero también estamos en el sector de seguridad de la industria ulera, en el caso de llantas, plásticos, textiles, industria de alimentos y química y otros muchos sectores. Un total de 80 servicios en los que podemos hacer pruebas a materiales, por ejemplo, y a la par certificar siempre y cuando contemos con la acreditación y la aprobación del lente regulador. Esas son más o menos las reglas y lo que buscamos es no estar solamente en un campo específico, como es la electrónica o telecomunicaciones, y abrir el abanico para hacer una solución integral a clientes que tienen también diversidad de sectores a los que atienden. ¿México se encuentra, digamos, adelantado o rezagado respecto de otros países y particularmente de algunos de nuestros socios comerciales en el tema de la normalización o certificación? Bueno, somos un país que tiene pocas regulaciones. Realmente y anualmente se hace un programa nacional de normalización que avala la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad y en base a ello se trabaja. Hoy en día está en pausa por condiciones de la Secretaría de Economía, pero la idea es generar regulaciones. Respecto a otros países, tenemos muy pocas. Si nos comparamos con nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, somos un país con muy pocas regulaciones, quizás una décima parte de las que ellos tienen. Si nos comparamos con Europa, todavía creo que la diferencia es peor. O en Asia, hablando de Japón o China. Entonces, las regulaciones se establecen para cumplir un objetivo específico. Por ejemplo, la eliminación de pilas desechables en Europa. Tiene 12 años esa regulación. No se permite la importación de pilas desechables, solamente pilas recargables, buscando que haya cuidado al medio ambiente. Es un ejemplo de una regulación que en nuestro país no existe. Aquí tenemos una norma de pilas que simplemente mide el nivel de metales como el cambio en el producto, pero nada más. Entonces, todo depende de qué se esté buscando con la regulación, cuál sea el objetivo total de la regulación, cuál sea la generación de cultura o de desarrollo de la sociedad para que el gobierno establezca regulaciones de esa naturaleza y se oriente a toda la sociedad e industria hacia un objetivo particular. Para que una empresa como la de ustedes ni se pueda emitir una certificación, ¿qué requiere de aval del gobierno federal o de las autoridades en este caso? Exactamente. O sea, nosotros desarrollamos las capacidades técnicas y las habilidades suficientes. Validamos que contemos con esas capacidades para poder emitir un certificado conforme a una regulación técnica, una norma oficial mexicana que fue publicada y está vigente por parte de una de las dependencias reguladoras. Bien, pues, como siempre, te queremos agradecer tu disponibilidad, Carlos Pérez, director general de NICE México. Que pases muy buena tarde. Te agradezco mucho, Darío. Seguridad y confianza en lo que ofrecemos al mercado y aquí estamos para lo que necesita la industria o las asociaciones de consumidores. Hasta pronto. Muchas gracias. Vamos. Gracias.